Aquí estamos, el primer día de Laia en el hospital, con sus ropitas secándose, lo que ha estrenado en su primera puesta, su madre, que está estupenda, perfectamente arreglada, y aquí está la estrella. Laia, que está dormidita, vamos a verle un poquito, con sus corazones dibujados por su mamá, en los guantes, en el gorrito y en los calcetines, para ir a juego con su pantalón de corazones. Y es más, viendo la tele. Vamos a ver un poco la habitación. Aquí está lo que viene a ser mi sillón cama. Y aquí está el baño, con todos los artilugios de la madre. Esta vez nos ha tocado con vistas al patio de urgencias. Bueno, que no está mal del todo. Y hace un día fabuloso. Gracias. También está a punto de perder su paso.